Entonces, agorrala, pégala de una esquina, baila y sóbala, si te piché entonces... Adiós, pero ¿qué carajo ustedes hacen en mi cocina? ¿Ah? ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, si esta es la primera vez que entras al canal y no me conoces. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy, el video de hoy. A ustedes les gusta mi receta, porque son las recetas del maceta. Las recetas fáciles de hacer. Las recetas que mira, 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 te ponen a chuparte los dedos. ¿Y a quién no le gustan los postres? ¿Ah? A mí me gustan los postres. ¿A ti te gustan los postres? ¿A quién le gustan los postres? ¿A qué ya le gustan los postres? El postre que voy a hacer hoy. Es un postre que se hizo muy famoso en Puerto Rico y en Estados Unidos que se llama El Morten, que lo hace esta compañía, ¿verdad? De fast food que se llama Chilis. Entonces, si ustedes no saben lo que es un chili, averigüe. Pero es como un bizcochito de brownie con un mantecado de vainilla por encima y encima del mantecado le ponen el chocolate ese que entra suave y después se pone duro. Vamos, vamos, no confundas. El punto es que van a poder aprender a hacer un Morten en dos minutos. Sí, en la tranquilidad de tu casa. Un Morten en dos minutos. No te vayas. Y ya estoy aquí, mi querido amigo y mi querida amiga terrícola. Lo primero que tienes que saber y apunta, o sea, apunta, porque si no apunta, después tienes que darle para atrás al video, después para adelante. Entonces te vuelves una jodienda, te vuelves un ocho, ¿entiendes? Apunta cuáles son los ingredientes. Recuerda bien, materiales son los que uno usa cuando va a construir. Cuando uno va a cocinar son ingredientes. No te quiero diciéndole a alguien, coño, que tengo que ir a comprar los materiales para hacer un Morten en dos minutos, ¿ok? Ingredientes. Primer ingrediente, mira, tres cucharadas de leche, ¿ok? Tres cucharadas de leche, leche de vaca. Ahora no vayas a buscar leche de toro, ¿por qué no? Tres cucharadas, ¿ok? Tres cucharadas de aceite. Ah, y no es de aceite la paja, ni de aceite el loco. Tres cucharadas de aceite. ¿Qué aceite? Pues mira, aceite normal, aceite cocinal. Tú sabes, si quieres usar aceite de coco, pero allá tú, porque yo no lo he probado con aceite de coco. Esto que está aquí son tres cucharadas de cacao. Tú puedes usar quick, pero si usas quick o cresto o bosco, recuerda que eso tiene dulcecito, entonces vas a tenerle que echar menos azúcar de lo que yo te voy a decir que le eches. Así que, si lo vas a hacer con cacao, que es el que se usa para bizcocho y para... Mira, tres cucharadas de cacao, ¿ok? Pasamos por aquí y estos son tres cucharadas de harina todo uso, ¿ok? Harina todo uso. Viene una harina también, que es de esta harina que se infla solita, la puedes usar, ¿ok? Pero mira, tres cucharadas de harina todo uso. Entonces, esto es vainilla, mira. Vainillita. Esto lo que vamos a usar es así, mira ahí, media tapita, o sea, media cucharadita de vainilla, un toquecito, ¿ok? Usted va a usar en su casa azúcar morena, dos cucharadas, dos cucharadas y media, depende cuán dulce usted quiera, que le quede el molte, yo voy a usar, mira, mira, azúcar de dieta. Yo voy a estar usando dos sobrecitos y medio, dos sobrecitos y medio de azúcar de dieta. Esto que tengo aquí, mira, esto que tengo aquí, mira, 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 esto es una pizca de sal. Y por último, el último ingrediente, mira, esto que está aquí, ¿ah? Este es el chocolate ese que tú le echas por encima al mantecado de vainilla y se pone duro. ¿Por qué no te presento el mantecado de vainilla como un ingrediente? Coño, porque eso viene hecho ya, eso viene hecho ya, yo no voy a prepararlo, ¿ok? ¿Entendiste? Ahora, vamos a preparar nuestro molte en dos minutos. Lo primero que vamos a hacer es que tomamos aquí las tres cucharadas de leche y en el caso mío, yo le voy a echar dos sobrecitos y medio de azúcar de dieta, ¿ok? Usted puede usar el azúcar morena, si va a usar el azúcar morena, que sean dos cucharaditas, ¿ok? Dos cucharaditas de azúcar morena y le añadimos el poquito, que es como una media cucharadita de vainilla, ¿ok? Y mezclamos eso bien hasta que el azúcar, es bien importante que el azúcar disuelva completamente, ¿ok? Eso es lo más importante aquí, que todo el azúcar disuelva bien antes de echarle lo siguiente. Ahora le vamos a añadir el cacao, que básicamente son tres cucharadas, tres cucharadas de cacao, ¿ok? Le dije, usted puede usar estos chocolates instantáneos, Quick, Cresto, Bosco, cualquiera de esos, pero recuerde que eso es más dulce que el cacao que viene sin azúcar, ¿ok? Y una vez echado el cacao, usted sigue mezclando. A esa mezcla del cacao con la leche y el azúcar, usted le va a añadir esto que está aquí, que son las tres cucharadas de harina, ¿ok? Harina todo uso. Tres cucharadas de harina todo uso. Y por último, cuando va mezclando, le va a echar las tres cucharadas de aceite que le dije que tenía, ¿verdad? Que tenía en el recipiente. Tres cucharadas de aceite. Y ahí simplemente usted va a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, a mezclar, ¿ok? Cuando esté así ya bastante mezclado, va a echar una pizca de sal. Miren esto, miren esto, ¿ok? Eso es una pizquita de sal, lo que yo le estoy echando. Una pizca de sal. Y seguimos meneando hasta que la mezcla esté completamente, obviamente, hasta que esté bien mezclado. Bien, bien mezcladito, ¿ok? Una vez esto mezclado, un minuto al microondas. Después de haber esperado un minuto, lo sacamos del vaso y ahora le ponemos encima, ¿ah? Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí, ¿ah? La bolita de mantecado, que me está dando mucho trabajo, pero le ponemos la bolita de mantecado. Mire qué chévere. Al mantecado, entonces le metemos el chocolatito, ¿ah? Mire para allá qué cosa espectacular. Este es el chocolatito que se pone duro, ¿ok? Y como toque final, le metemos un poquito de whipped cream. ¡Sabanabaribiri! Mira qué cosa linda, ¿ah? Mi molten con mi whipped cream, miren, ¿eh? A mí me encanta el whipped cream, mira, el chocolatito que se pone duro, ¿ah? Ave María, ¿quién no quiera hacer en su casa un moltencito de esto, mira? ¿Ah? Mmm. Mmm. Gente, de verdad, de todos los postres que usted puede hacer en su casa, que sepan en la madre, pero en la madre. Y que usted, mire, dos minutos, eso no falla. Usted tarda dos minutos en hacer esto. Este es el postre más sabroso, le garantizo, mire. Mmm. Mmm. El postre más sabroso que usted pueda probar. La verdad que, mmm. Yo, yo quisiera seguir hablando, pero esto está tan bueno que no puedo parar. Gente, espero, mmm. Qué bueno está, pum. Diablo. Qué bueno está. Gente, espero que les haya gustado mi video de el molten en dos minutos, o el brownie con mantecado en dos minutos, o el bizcocho de chocolate en dos minutos, como usted le quiera llevar. El punto es que lo hace en dos minutos, baratito. Y mira, si tienes una jeva, o un jevito, o tu esposa, o tu esposo, o alguien que tú quieras, tú sabes, darle un love treat, entiende, como un postrecito de amor. Esto lo va a sorprender, o la va a sorprender en caso de que sea una mujer. Y se va a quedar, pero mira, pidiendo más. ¡Saba la bari! Si te gustó, compártelo. Dile a la gente que este postre se hace en dos minutos. Déjame un like que yo lo vea. Déjame un dislike si no te gustó. Déjame en tus comentarios si tú quieres que yo haga más videos como este. Y sobre todo, si haces el postre, déjame saber cómo te fue. Este es mi molten de dos minutos, que definitivamente está en la madre puñe. ¡Llévatelo! ¡Suscríbete al canal!